¡Guau! ¡Pero qué fuerte tos tienes! ¡Hagamos que se sienta mucho mejor! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Esa oruga ya se ve mucho mejor! ¡Aww! ¡Allíviate pronto! ¡La casa de Nori! ¡Vaya! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Ya llevamos! ¿Cómo estás, señor? ¡Vinimos a ver a Nori! ¡Oh! ¡Qué amables pasen! ¡Le dará gusto verlos! ¡Hola, Nori! ¡Puntitos! ¡Te hicimos una tarjeta de amigo enfermo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Buen trabajo, Ardillas! ¡Ayudaron a que muchos amigos se sintieran mejor! ¿No es así, Doggy? ¡Uf! ¡Bien hecho, Ardillas! ¡Ganaron sus insignias del amigo enfermo! ¡Sí! ¡Queda tiempo para una última cosa! ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy! ¡Así Scripture! ¡Abrazar a Doggy! ¡Arazar a Doggy! ¡Ayudобitas! ¡Abrazar a Doggy! Gracias.